Por favor, auxilio, ¿cuándo vuelve esto? ¿Qué haces? Bueno, me encantaría en principio poder ayudarlos. Creo que estamos todos en la misma. Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Recién estaba chequeando. Tenemos una nota y tenemos toda la información actualizada. Minuto a minuto en tn.com.ar. Pero sigue ocurriendo. ¿Sabes que yo me estaba fijando y lo tengo anotado en mi cuaderno? Porque cuando fallan las relaciones... Volviste al 520. Al cuaderno. Al lápiz y papel, mirá. Corte, 14 de abril, 14 de marzo, 22 horas, 13 de junio y 29 de mayo. Estos son algunos de los cortes, más o menos prácticamente... ¿Pero este es el más largo? Más o menos uno por mes. Mirá, hoy llevamos más o menos 11 horas. Mirá, estamos repasando. Tenemos la nota en tn.com.ar. Es mucho tiempo. Hay funcionarios desesperados que vienen a pasar información. Cuando nos faltan. Claro, y no pueden. Funcionarios quieren pasar información por WhatsApp. No pueden. Y hay 20 millones de usuarios de Facebook en la Argentina. Mirá, yo te quiero mostrar cuáles son los números en el mundo. Porque esto no es algo que afectó solamente a la Argentina, sino al mundo. Mirá, tenemos más de 2.300 millones de usuarios de Facebook en el mundo. Es mucha gente. Es mucha gente. Capaz que decimos el número y no nos damos cuenta. Pero es mucha gente. Después tenemos WhatsApp, más de 1.600 millones. Atención. Y también Instagram, 1.000 millones. Impresionante. Bueno, el problema. ¿Cuál era? Es mucha gente. Y básicamente estamos hablando de que son básicamente todos manejados por la misma persona. Por Mark Zuckerberg. Que nosotros, que es la misma empresa y la misma persona. Es realmente una locura. Ahí estamos viendo los números. Las redes hegemónicas. Y mirá, yo te muestro. Vení, te lo voy a mostrar para que ustedes entiendan básicamente. Esto es como una especie de... Como una especie, no. Es un gráfico. Y acá nos damos cuenta de todo el conglomerado de Facebook. Y del otro lado, fíjense el tamaño. Porque el tamaño obviamente representa los números y la cantidad de gente. Está YouTube, está WeChat, está TikTok, está Reddit, LinkedIn, Twitter, Snapchat. Y ahí te das cuenta de la cantidad de gente, bueno, que está bajo el poder y bajo las órdenes de Mark Zuckerberg. ¿Cuáles son los problemas hoy? ¿Cuáles son los problemas más graves en principio? Las redes sociales, entre comillas, están funcionando. El problema más grave es que no se te descargan ni los videos, ni las notas de voz, ni las fotos, ni nada. Pero básicamente están funcionando. Dentro de todo funcionan para poder llegar a leer algún tipo de contenido. Pero postear uno puede. Pero el tema es que no podemos descargar los videos. O sea que básicamente no funcionan dentro de todo para nada. Es mucho tiempo, ¿no? Llama la atención de que no puedan resolverlo. Es mucho tiempo. Mirá, yo tengo el comunicado que hace un rato estuve hablando con la gente de Facebook Argentina. Mira, lo voy a leer tal cual, lo tengo acá y es la única información oficial. Y básicamente lo que dicen siempre es el mismo mensaje, copy-paste, de cuando pasan estas cosas. Durante unas nuestras operaciones de mantenimiento de rutina se provocó una falla que está dificultando a algunas personas subir, enviar fotos y videos. Siempre se cuidan de hablar de algunos usuarios. Sí, 5 mil millones de usuarios. Dice, estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible y no disculpamos por cualquier inconveniente. No fue un ataque. Ellos lo que dicen en este comunicado es que no fue un ataque. Porque también llama la atención. Claro. Yo me pongo a pensar. Esto está pasando básicamente una vez por mes. Una vez por mes se están cortando las redes sociales, se están cortando algún tipo de función dentro de las redes. Llama la atención, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo, entendemos que deben tener una redundancia, o sea, un backup o alguna forma de poder, bueno, solucionar los problemas ante estas situaciones graves. Pero, bueno, nos damos cuenta que algo está pasando. No sabemos qué, no sabemos qué, pero algo está pasando. Pero además esto enciende las alarmas. Vos te acordás, Diego, que el año pasado, digo, estoy pensando si no se cumple un año próximamente o no se cumplió ya, explotó el escándalo de Cambridge Analytica. Y siempre, por supuesto, que se habla, entre comillas, del fantasma de un sabotaje, uno empieza a pensar en la cantidad de datos que manejan estas empresas. Si alguien, hipotéticamente, pudiera entrar para bloquear el acceso a algunas de las funcionalidades, es de creer que alguien quizás podría entrar, lo planteo como pregunta, para extraer datos. Absolutamente. Y cómo nos enteramos, vaya uno a saber, quizás nos enteraremos en un par de años, en un par de meses, que se publican en algún lado, en algún Wikileaks, entre comillas, una cuestión así, todos nuestros datos. Puede llegar a pasar. La verdad que no sé, estamos en un mundo que estas cosas no se saben hasta que suceden. Pero yo también me puse a pensar, porque hoy justo también a la mañana en el noticiero, estaba contando, mañana 4 de julio, es el día de la independencia en los Estados Unidos. El cofundador de Wikipedia salió a hablar y salió a pedir de hacer una especie de huelga en las redes sociales, pidiéndole a las empresas, bueno, que estén más atentas con el tema de la privacidad de los usuarios. De los datos, de la información que los piden, de cómo la guardan, de cómo la aseguran y todo eso. Llama la atención, no, justo, que hoy a la mañana sale este comunicado, sale esta declaración del cofundador de Wikipedia, y ahora nos estamos enterando también de esto. No entiendo, creo, entiendo que no debe tener nada que ver, pero también, viste, están pasando estas cosas en el mundo. Sí, todo su mal, está en el aire. Sí, y además ellos han tenido empleados, o incluso gente que ha ocupado posiciones importantes, que incluso es muy crítico sobre el rol de las redes sociales, sobre lo que las redes sociales hacen con los datos. Entonces, está todo esto dando vueltas en el aire, quizás es un mero desperfecto, como dice ese comunicado. Y generado por ellos mismos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay muchos interrogantes. Haciendo un chequeo de rutina, rompimos el sistema, más o menos, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Pero me llama la atención que, si es algo de rutina, Nico, suceden estas cosas también, viste. Me llama la atención porque, si es de rutina, estamos hablando de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Sí, 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 que están manejando... No estamos hablando de una PyME en el medio del Capital Federal, una PyME en cualquier lugar que está con dos servidores, con una computadora. Estamos hablando de las empresas más importantes del mundo, dueñas, porque son dueñas de muchísimos datos, no somos nosotros. Dueñas de muchísimos datos, todas las personas del planeta, llama la atención. A mí, sinceramente, me llama la atención. No es para alarmarnos, no es que se va a venir algo tremendo, no lo sabemos igual, pero llama la atención, ¿no? De que no podamos... No podamos... Y también, me pongo a pensar, había que hablarlo con algún tipo de psicólogo, psicoanalista, o gente que también entienda de todo esto. ¿Cómo nos ponemos nosotros al momento en el que no podemos llegar a usar el teléfono junto a su totalidad? Hay que convivir con la gente, Diego. Tenés que ver a la otra persona a la cara, cuando cenás o almorzás con alguien, hablás. Sí, pero también... Y te comunicás con esa gente que está al lado de tuyo, tu compañero de trabajo, tu familia, eso sí. Pero, ojo, porque hay un síndrome, el año pasado, Diego Poggi fue uno de los que llevó adelante y empujó un especial de tn.com.ar, de paso, pasamos el aviso de tn.com.ar con sus especiales, que es el fear of missing out, el fomo, ¿no? El miedo a perderse de algo, esta especie de ansiedad que nos genera no estar, ¿no? Esta ansiedad que antes no la teníamos, está perfecto que remarquemos y que después, obviamente, todos se pueden meter a tn.com.ar, googlearlo, porque sigue funcionando, tn.com.ar, e-google, pero chequenlo, FOMO, fear of missing out, miedo a perderse algo. Es una nueva enfermedad, es realmente una locura, pero sí, sucede. Cada vez más personas, puede ser que se empiezan a sentir mal porque o se olvidan el teléfono o no pueden estar chequeando las redes sociales o por estar mirando Instagram, lo que hacen sus amigos, entren en una depresión porque los ve que están todos marcados, ve que están de vacaciones y uno no, ve que están de fiesta. De novio. Y vivimos una realidad, sucede, ¿o no, Nico? ¿o no, claro? Sucede. Totalmente. Yo no estoy tanto en la realidad, sucede, yo he salido. FOMO furioso. Yo he salido, pero a la gente, no pasa nada, la vida es la vida real, ¿no? Sí, bueno, pero en este mundo se confunde, ¿no? Sí, obvio. Yo les quiero decir igual, como siempre, métanse en, por ejemplo, los celulares, estamos con 4G, estamos con 3G y estamos con 2G. Si en algún momento no llega a funcionar el WhatsApp, ¿qué ha pasado en el corte, creo, del mes anterior? Que no se mandaban los mensajes, son los mensajes de texto que se mandan, fundamental. Por lo menos eso funciona, lo más importante. Capaz la nota de voz no, la foto del video no, pero el mensaje de texto sí se está mandando. Lo que les propongo es si en algún momento se cae todo, pasarse a otras aplicaciones, Telegram, etcétera, 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 o mandar mensajes de texto, o llamar. Sí, es de los rusos. O, atención, llamar, también por teléfono. Es raro, porque cada vez que te suena el teléfono pensás que es una mala noticia, cada vez que me llama mi vieja me pego un susto tremendo, pero... Somos de otra generación definitivamente. Pero creo que va por ahí, ¿no? O llamar al fijo e invitar a alguien a tomar un café, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero el tema es que vamos a tomar un café con alguien y no vamos a poder subir la foto a Instagram de que estamos tomando café con esa persona. Claro. Se complica. No le vamos a poder sacar fotos a la comida, caro. Conocés a la gente que está alrededor tuyo, digo, como nos va a pasar a todos hoy. Bueno, tremendo. Por el momento no se sabe más nada, es lo único que hay, es información oficial. Me mata porque Facebook e Instagram usan Twitter cuando se queda el servicio. Muy bueno. Espectacular. Y toda la gente, mirá, esto es Twitter en este momento, ¿ves? Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para subir imágenes, videos u otros archivos en nuestras aplicaciones. Pedimos perdón por los problemas y estamos trabajando lo más rápido posible para que, bueno, se restablezcan estos servicios. ¿Dónde están nuestras imágenes y nuestros audios? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están los que enviamos? No te escuché, Nico. ¿A dónde están nuestras imágenes, nuestros audios? ¿Dónde están? Ya los mandamos. Bueno, en Node. ¿Dónde están? Están en los servidores. Sí. Están, supuestamente, investigando un poco, hay problema en la distribución de los contenidos. Sí. Porque uno puede subir todas estas cosas. Claro. Uno puede subir los contenidos. Uno puede mandar una nota de voz. Están ahí en el aire. Uno puede mandar un video, una foto. Pero, o sea, que los servidores de Facebook llegan. El problema es en la distribución de los contenidos. En ese tipo de servidores.